¡Esta bola! Teco una morena, esa sí me quiere Teco una morena, esa sí me quiere Porque ella me da todos los placeres Porque ella me da todos los placeres Todos los placeres porque ella me da ¡Sí! ¡Edoar Brito! ¡Vuelta a la bola! La morena mía, negra condenada La morena mía, negra condenada Ella está dispuesta a sufrir callar Ella está dispuesta a sufrir callar A sufrir callar, ella está dispuesta ¡Ojalá y dirá eso! Tengo palabras para ti ¡Vuelo, monchiriano! ¡Ajá! Ella me despierta por la mañanita Ella me despierta por la mañanita Por eso yo quiero muchas alegritas Por eso yo quiero muchas alegritas Muchas alegritas Por eso yo quiero ¡Esta es Charly Pérez! ¡Losito Ramírez! ¡Ay, Madre! Ahí está, vale ¡Ahí está el prodigio! ¡Los niños llorando! ¡Ah! ¡Los niños llorando! ¡Los niños llorando! Porque ella me sabe Todos los truquitos Porque ella me sabe Todos los truquitos Todos los truquitos Porque ella me sabe ¡Hermoso, compañero! ¡Ahí vano listo! ¡Los niños llorando! ¡Uuuh! Graciasito, ¿no? Secretaría de Estado de Finanzas Secretaría de Estado de Finanzas